Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video de comidas. Hoy día vamos a hacer una sopa de zapallo o zapallo jocoido, se llama, jocoido. Estuve buscando en Google y también le llaman uchi, uchi kikuri, o le llaman calabaza de kiaku. Se llama zapallo jocoido, así yo lo conozco. Les voy a mostrar. Este es el zapallo. Existen unos que son más chiquititos. Este es más grande, este pesa... Les voy a mostrar inmediatamente. Este pesa mil setecientos gramos. A eso tengo que sacarle las pepitas y la cáscara. Igual estoy mirando acá a ver si encuentro otro nombre del zapallo. Ah, miren acá. También se ha conocido como ajuyama, calabazo, calabacín. Pero ese es el zapallo. Bueno, ya lo vieron. Este es el zapallo. Este zapallo alcanza para, digamos, unas cuatro o cinco porciones. ¿Ya? Así que vamos a necesitar un zapallo joco caído o calabacín joco caído. Vamos a necesitar peras. Y de las peras vamos a necesitar dos chicas. Y yo tengo acá además dos grandes. Pero si tienen ustedes de este tamaño, vamos a necesitar seis. seis peras para este tamaño de zapallo o calabacín. Si tienen un calabacín un poco más chiquitito, entonces utilizan menos cantidad de peras. Además vamos a necesitar un poco de jugo de manzana. Vamos a necesitar un poco de agua, sal y pimienta. Y ya, eso va a ser lo que vamos a necesitar. También vamos a necesitar un caldo de verduras. Yo he visto que existen de estas caluguitas. Si ustedes tienen de otro tipo, ocupen de otro tipo. Si tienen natural, también. Lo primero que haremos será pelar el zapallo y cortarlo en trocitos. Además cortaremos en trocitos las peras. Y cuando tenga todo esto listo, entonces les muestro. Lo que se me había olvidado decir antes es que vamos a necesitar una olla más o menos grande. Porque la sopa alcanza para más o menos un litro y medio de agua, un litro o dos litros de agua. Según como ustedes quieran que la sopita o esta crema de zapallo, la consistencia. Si la consistencia ustedes la quieren tener un poco más espesita, entonces le vamos a echar menos agua. Si ustedes quieren una consistencia más líquida, le echaremos más agua. Así que ahora vamos a pelar el zapallo, pelar las peras y les muestro inmediatamente cómo queda esto. Aquí tenemos el zapallo ya cortado. Lo importante es que lo corten chiquitito, porque todo esto después lo vamos a moler. Así que mientras más chico, mejor. Lo que a mí se me había olvidado es decirles que además vamos a necesitar zanahorias. Y estos son más o menos 500 gramos de zanahoria. Y también lo más chiquitito posible. Yo tengo aquí congeladas, pero si ustedes tienen natural, mucho mejor. Ya. Entonces, tenemos aquí los zapallos. Los zapallos son más o menos 1.100 gramos. O sea, 1 kilo y 100 gramos. Del zapallo grande, más o menos me van a salir 7 porciones. Ya. Ya. Así que tenemos el zapallo. Vamos a echar las zanahorias. Las zanahorias. Voy a echar también las peras. La pera también la corté bien chica. Pero la pera no es el problema porque las peras son blancas. Utilicen como idea, utilicen las peras que están bien maduritas. Porque les va a quedar mucho, mucho más rico. Con mucho más sabor. Ustedes ven, van a necesitar una olla más o menos grande. Porque queda esto bien, bien completo, bien tapado todo. Ahora le vamos a echar el caldo o el agua. Yo en mi caso, voy a echar el agua. Son más o menos mil... Un litro 700, más o menos, lo que vamos a echar. Le vamos a echar el agua. Un litro 700. Aquí mis medidas son de 700. Así que tengo que echar todavía un litro. Me queda por echar. Ahora voy a echar el caldo. Como les dije, yo primero eché agua. Porque voy a utilizar del caldo... En mi caso es un caldo que viene en crema. Y es de verduras. De verduras. Existen, como les dije anteriormente, existen esos cubitos de sopa. Que vienen de pollo, de carne y existe vegetal. O en polvo. ¿Ya? Así que ustedes, yo como les digo, yo voy a hacer este al de la crema. Y lo echo en el agua. Si ustedes ya tienen caldito de verdura natural. Obviamente ocupan ese. Les va a quedar mucho más rico. ¿Ya? Y ahora lo vamos a dejar, todo esto lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar cocer por 20 minutos. Ok. Ya ustedes ven, ya han pasado los 20 minutos. Y está todo ya más blandito. Está todo mucho, mucho más blandito. Entonces ahora, antes de utilizar la moledora o picadora, ¿ya? Vamos a echar el resto de los ingredientes. Vamos a echar 3 cucharadas de jugo de manzana. Ok. Vamos a colocar, además, sal a gusto. Vamos a, además, vamos a echar curry. También todo esto es a gusto. Yo le echo un poquitito así. Un poquitito harto. Y vamos a utilizar un poco de cúrcuma. En español también se llama cúrcuma. Pero se escribe con C, creo. También a gusto. Y ahora esto lo vamos a moler. Como ustedes ven, les va a quedar como una cremita, ¿ven? Si ustedes le echaron más líquido, les va a quedar más líquida la sopa. Por eso que les decía yo, tienen que ver ustedes qué consistencia quieren que tenga la crema. Si la quieren más líquida o la quieren más cremosita. Entonces, ahora las voy a servir en el plato. Y les voy a dar otro consejito más para que quede bien rica. Bueno, ahí está la sopa ya servida. Y para que esto tenga un sabor más rico, le vamos a echar una crema de soya. Si ustedes no quieren no utilizar la crema de soya, pueden utilizar de las cremas frescas. Cremas frescas que le llaman para cocinar. Y le vamos a agregar a la sopa una cucharada. Y ustedes pueden, si quieren, jugar un poco con el servido. Si es que tienen invitados a comer, les queda un poco más estético. Esta sopa, esta rica sopa, tiene, sin la crema por supuesto, tiene 176 calorías, 2,7 gramos de grasa. Tiene 38,6 gramos de carbohidratos. Y de proteína tiene solamente 7 gramos. Pero es una sopa que es súper rica y las va a ayudar también con la dieta. Y espero que les haya gustado mi video de la sopa. Y espero que también les guste tanto como a mí.